Así que pillamos un poco de esto, vamos a tirar la W por acá, amigo mío Vaya tela, vaya tela, compañero, W por acá Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo Y nos vemos con la buena de Kaisa en el medio, amigos míos, que estamos en el servidor PBE Y vamos a jugar con la skin de Guardiano de las Estrellas Así que bueno, amigos, amigas, vamos a intentar dar un poquito de buena Manduka Evidentemente, como tiene que ser Por supuesto, con la skin de Kaisa, lo que tenemos que hacer es ir avanzando poquito a poco Y de manera inevitable hacia el late game Pues lo que ocurre acá, amigos míos, es que Kaisa, conforme avanza la partida Y conforme más AP vayamos teniendo, pues más porongazos gordos vamos a poder ir metiendo Entonces pues esto es algo realmente importante para nosotros Así que pues bueno, vamos a ir con un poquito de chill Entiendo que el señor Poyone, pues en verdad quiere llevarse un buen pollazo Así que Poyone, amigo mío, no, de verdad, no puedes detener lo inevitable, ¿vale? Lo siento, ¿vale? Por favor, amigo mío, lo lamento profundamente Por supuesto, nosotros vamos a intentar pues farmear de la mejor manera posible Y como tiene que serlo, amigos míos, pues la Mandanga es parte fundamental de nuestra cultura Así que pues bueno, intentaremos ir con un poquito de relax Nos vamos a poner la W a nivel 2 Y de momento, ¿vale? En primera instancia nos vamos a hacer lo que viene siendo una Manamune ¿Por qué? Pues porque nos va a hacer que la Q la podamos maxear Y además vamos a tener muchísima cantidad de daño Pero es que además no es solo eso, sino que también lo que ocurre con esto A ver, por favor, Poyone, amigo mío Por favor, calme un poquito el círculo Venga usted para acá Sino que además nuestras habilidades van a hacer daño en función del mana que tengamos Cosa la cual considero que es bastante importante y muy interesante Así que bueno, además de otorgarnos también velocidad de habilidades Que va a ser literalmente crucial y fundamental Para que podamos pues dar un poquito de buena poronga, ¿vale? Principalmente Entonces pues esto, por el momento, vamos bastante bien Vamos avanzando poquito a poco Como os decía anteriormente, tenemos que ir pues farmeando de una muy buena manera Por supuesto, si el señor Poyone pues se acerca Le intentamos pegar aquí un fuerte Choripendrum a Calister en el ojal Y con la calmita De momento no está jugando demasiado, demasiado agresivo Pero bueno, ya le hemos forzado una Potti Cosa la cual creo que está pues muy, pero que muy, muy bien Así que pues con la calma Perdóneme, amigo mío Le voy a tener que decir muy amablemente ¿Vale? O sea, yo no estoy buscando aquí ningún tipo de conflicto Ni nada por el estilo Pero si algo le puedo pedir pues es por favor que relaje la chirla ¿Vale? Está usted demasiado tenso ¿Vale? No me gustaría tener que reventarte con lo denso Pero bueno Nos vamos a maxear en primera instancia la Q ¿Por qué la Q? Pues bueno, muy sencillo Porque la Q, amigos míos Lo que va a hacer es darnos la capacidad De poder hacer muchísimo daño Y también darnos la capacidad De tener pues un poquito más de poder de pulseo Para que así el señor Poyone Pues realmente pueda sufrir un poquito más De lo esperado O sea que eso pues sería bastante, bastante Rebuenardo Recordemos que la Q Hace más daño a un objetivo Que está aislado O sea que pues es importante ¿Sabes? Tener este tipo de conocimientos en la cabeza Aparentemente Lo que han decidido Ha sido hacer swap Han intentado pues cambiar un poquito De, no sé La tía esta viene al medio El Poyone se va para top Duelo de hermanos Veremos a ver que Pues en qué sale Y en qué acaba esto ¿No? Pero bueno Por el momento ya os digo Vamos bastante bien Vamos muy tranquilitos Con respecto a todo Y por supuesto ya os digo Solo tenemos que ir avanzando Hacia el late game Puesto que La señorita Kaisa Pues es un personaje bestial En late game Así que pues Bueno Pues con la calmita ¿Vale? Le vamos a intentar atinar Una W al minion gordete Aunque Bueno Muy a mi pesar Las va a parar esta Esta buena muchacha Así que pues bueno La vida La vida es así Aún así nos hemos quedado Un poquito de oro O sea que Pues bueno Dentro de lo que cabe Ni tan mal Eso sí Como vamos a ser AP Gente Procuremos evitar Dentro de De nuestras capacidades Lo que vienen siendo Unos combates largos A base de autoataques Puesto que literalmente No va a salir Nada bueno de ahí ¿Vale? O sea literal No va a salir Absolutamente nada bueno de ahí O sea que pues Un poquito de chill Uy La verdad es que Esa W se me ha ido a Narnia Pero preveía Pues darle al minion Ya que pensaba Que no le podía matar Pero bueno Oye menos mal Me he equivocado O sea que Fresco Muy bien Vale Maravilloso Podemos intentar Rotar para la top lane O podemos intentar Rotar por diferentes lugares Pero ya os digo Que conforme O sea El potencial de este personaje En sí No son las rotaciones Ni nada por el estilo Es el hecho de Comprarte los ítems Que necesitas Mejorar la W Y luego ya pues Pegar un buen par De guantazos gordos Aún así Esto no quiere decir Que no podamos pues Tener la capacidad De poder rotar a la top lane Y echar un cablecillo Si es que esto Pues realmente Se pudiese Llegar a requerir Que aparentemente Así va a ser Tiene ahora mismo Un nivel 6 Veremos a ver Si somos capaces De poder pues Explicarle un poquito De donde vienen los niños Yo no me atrevería A decir que no La verdad Pero bueno Siempre podemos farmear O sea que Pues oye Dentro de lo que cabe Pues ni tan mal Voy a tirar un W Por aquí Ahí estaría Perfecto Le tocamos un poquito Los huevos al señor Poyone Y vamos a aprovechar A pusear todo esto ¿Por qué? Bueno Muy fácil Vamos a pusear Porque literalmente Amigos míos Así el señor Poyone va a perder La máxima cantidad De farmeo posible Y nosotros pues Podemos aprovecharnos Y ya que estamos En la top lane Pues al menos Pillamos un poquito De oro Ya que el señor Yasuo Por lo que hace Es irse para el medio Y aquí cada uno Pues ya se ha farmeado Soleada Sin ningún tipo de problema ¿Vale? O sea que esto pues Realmente Es algo bastante bueno Para nosotros Vamos a aprovechar A pusear con las Q Perfecto Muy bien Metemos aquí Algo de damage Y me molaría Irme un poquito A tomar por culo La verdad Para no tener Que comerme Tremendo huevo Fijaos que la Q Nos permite Pues poder pusear De una manera Bastante bastante veloz O sea que eso Pues me alegra bastante Pobrecito el Yasuo Amigos míos Aunque creo que No debería de haber flaseado No era necesario Pero bueno No pasa nada Al menos ha logrado Eludir a la muerte O sea que Pues oye Dentro de lo que cabe No está nada mal Le voy a pinguear Que voy a ir para la zona de medio Porque realmente he ido Para la top lane Única y exclusivamente Para gankear No he buscado Literalmente hacer Absolutamente nada más Por allí Tan solo hacer un gankeito Y volverme para el medio Y de momento de farmeo Yo creo que vamos Medianamente bien Lo bueno es que Podemos resistir bastante Puesto que tenemos Dos potis Tres galletas Un pinguear O sea que Oye Dentro de lo que cabe Pues ni tan mal Vale amigos míos O sea que Pues bueno Con la caminita No sé muy bien Contra quien me vaya a enfrentar Aparentemente Han hecho swap Y ya directamente Va a ser Naila Contra la que me voy a enfrentar Pero bueno Amigos Yo que sé Yo esto no lo he pedido Pero es lo que nos ha Entregado la vida O sea que Pues bueno Tampoco me preocupa O sea realmente Porque el caso de enfrentarme A Naila Yo creo que con las Con las Qs y tal Le podemos pegar unas hostias Pero como panes O sea que eso Pues me alegra La verdad Podemos enchufar aquí una Q Buenas tardes Naila amiga mía Espero que Dios Pues te reparta Un poquito de buena suerte Vale Buenas tardes Buenas tardes No pasa nada Bueno pega poco Mira que yo diciendo Va yo no creo Que pase nada Y porque tal Y porque Pascual Bueno Se me había olvidado Que tiene Dos cargas en la E Lo que le permite Pues moverse Con total libertad ¿No? Bueno Ahí me faltó calle Amigos Que se le va a hacer Me faltó Ingentes cantidades De calle O sea que Pues la vida Simplemente Pero bueno Una W por aquí Uy digo Madre de Dios Le damos ahí Un poquito de ratatula Eso siempre Eso siempre Alegra Y aviva el alma Aviva el corazón La verdad Pero bueno Perdóneme Cójame eso Perfecto Muy bien Maravilloso Oye todo lo que sea Generar un poquito De orito extra Que por supuesto La runa de primer golpe Gente ya os digo Lo fundamental es Que avance la partida Y luego puedes poder pegar Aquí un buen par de choripendrus Sabes O sea no No tiene mucha mayor importancia La verdad al respecto O sea que No preocuparse Me podría tirar Pero considero que es Un total error O sea un total error Así que Prefiero mantenerme un poco A la distancia Lo suyo sería Gente Activar la Q Para poder Ahí está Ir pokeando poquito a poco A esta persona Yo asumiré Que tenemos la capacidad necesaria Como para poder Sabes Meterle bien de daño Y estar pues Con un poquito de calma De hecho incluso Me atrevería a decir Que prefiero mil veces Enfrentarme una Naila Que enfrentarme un pollone La verdad Más que nada Por el daño Que son capaces de Pegar cada uno de ellos O sea El daño que pegan Hombre Sinceramente creo que Naila Tiene menos capacidades Para guansotearme De lo que tiene un pollone Pero bueno Vamos a aprovechar Aquí a pusear Metemos un poquito de daño Ahí estaría Recordemos que la Q Pues va prácticamente A todos los O a la gran mayoría De enemigos que hay cerca Entonces pues viene muy bien Y luego la Q Pues ya va a single target Y haces una cantidad de daño Bestial El pobrecito El pobrecito Maestro G Se acaba de comer Una pedazo De etula Pero bueno Ya os digo Que hay que comer de todo Oye Y que de lo que se come Se cría Maestro G O sea que 10 de 10 Amigo mío Tú sigue disfrutando De la vida Cada día son dos días Vamos a ir directamente Para el medio Y nos vamos a enfrentar A la señorita Naila de nuevo Que ya ha pillado Un poquito de robo de vida Pero nosotros Estamos avanzando De una manera Bastante Bastante Adecuada Por cierto Los señores de Rito Para que lo sepáis Han escuchado El feedback De la comunidad Y parece ser que Mucha gente Pues se había quejado Del hecho de que Como que las skins ¿Vale? O ciertas skins Mejor dicho De Star Guardian Como que les faltaba Brillito Y lo que han hecho Pues ha sido Simplemente Pues meterles Más efectos Y tal Para que la skin Pues digamos Que sea un poquito Más completa Lo bueno Ya tenemos el Manamune Terminado Gente Literalmente Con el Manamune Vamos a poder ser Mucho más libres Puesto que Vamos a poder cargar Rápidamente Ya está El objeto Entonces esto Es bastante Bastante Rebuenardo Me molaría Ir para la Botlin Y echar un Cablecillo Aunque tiene Muy mala pinta La verdad Ahí se acaba De quedar Una doble kill Un poquito feo Eso Pero bueno Sobre todo Tengo miedo De que me venga El Kha'Zix Efectivamente Y me venga Aquí a dar Rodavallo Mariano La verdad No me interesa Demasiado Que me den Este tipo De papayas gordas Honestamente Entonces Pues yo Si puedo estar Tranquilito Y demás Yo agradecido Venga Una W por aquí Uy Digo Si podemos Tocar ahí Un poquito De tula Chicos Porque no Sabes Porque nos vamos A privar De chiquito Lujo Sabes O sea Viva la vida Viva el amor Metemos aquí una Q Hasta luego Mari Carmen Perfecto Muy bien Vamos En la buena dirección Para poder terminar Ya el Manamune Ya os digo Que luego Conforme vayamos Pillando un poquito Más de poder De habilidad Y diferentes objetos Que nos permitan Pues estar Un poco ya En la onda Eso va a ser Bastante bastante Rebuenardo Pero bueno Le pegamos aquí Un poquito Con la W Ya os digo Que nosotros Al principio No podemos hacer Pues realmente mucho ¿Vale? Puesto que Estamos dirigidos Especialmente Al tema de la W Así que lo único Que podemos hacer Pues es mirar Y poco más La verdad La podemos mirar Un poquito Y ser felices En la vida Y ya el resto Puede rezar a Cristo Uy Digo Una W por ahí ¿No? Puede entrar Bastante fresco La verdad No fue Pero bueno ¿Qué se lo va a hacer Amigos? Me molaría irme Un poquito a la Burger Y ahora Vamos a empezar ya Pues un poco Con lo que tenemos Que ir haciéndonos ¿Vale? En este caso Pues va a ser El Ecopoyuden De primeras ¿Vale? El Ecopoyuden Nos va a dar La capacidad De poder meter Unas hostias Como panes Y además De tener Bastante penetración Mágica Luego cuando enchufemos Unas W Que se les caigan Los huevos al suelo Amigos míos Diréis Oh yeah men Oh yeah papi Me gusta Y diré Claro ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar? ¿Eh? Una buena mandanga Del siglo primero ¿A quién no le va a gustar? Es lo que voy a decir Entonces Pues bueno A ver Perdóneme Mija Le voy a tener que pedir Muy amablemente Que deje de tocar los huevos Creo que tampoco es algo Demasiado descabellado ¿Vale? O sea Creo que no es Por favor Buenas tardes Relaje el culo Yo es lo único Que le puedo pedir Bueno maestro G Parece ser que hace menos daño Amigos míos Que yo que sé qué Un muñeco de peluche Entonces pues Bueno Complicadillo ¿No? Realmente Pero bueno maestro G Amigo mío Desde aquí Yo te amo Y quiero que sepas que Te amo yo Y Jesucristo también O sea que Pues bueno Suerte la vida La señorita Naila Que va dando pues un poquito De buena poronga Pero ya os digo Necesitamos ir a OneTanding Poquito a poco chicos Nosotros vamos Somos De comienzos humildes ¿Vale? Nosotros vamos poquito a poco Oye Que tan solo es minuto 12 No podemos pretender Que hagamos pues Sabes que tengamos La repercusión Que tendremos luego En late game En el minuto 12 Pues evidentemente No se puede amigos míos Entonces pues Hemos de ir con la calma Vamos a intentar pillar Esta plaquita Perfecto Nos vamos a tomar por culo Nos retiramos un poquito ¿Vale? Sin ningún tipo de problema Naila que está por esta zona Maestro G Que se va a comer Otra pedazo de ratatula Pero bueno Comiendo de todo en la vida Aunque Se acaba de pillar Una kilo O sea que me alegra Bueno nada Vamos a ir para el cedro de medio Sinceramente me he pirado Porque digo Bueno Vendrá alguien a intentar Cagarme en el pecho No ha sido el caso O sea que Oye Pues me alegro Verdaderamente Me alegra Oye La Q pega unas hostias Como panes O sea La Q en single target Pega unas hostias Como panes Que barbaridad Pero bueno Estamos a un pedo marinero Literal de tener ya La Q mejorada Necesitamos 100 de bonus de attack damage Y la W necesitamos 80 Que bueno Que esto realmente Con el poder De habilidad Que nos va dando El ecopoyuden Y tal Vamos bastante frescos Además de que Literalmente Conforme vaya avanzando La partida Esto lo vamos a pillar Fácilmente Porque nos vamos a hacer Apeo O sea que Tampoco hace falta Ni tirarse de los pelos Ni nada Lo bueno Ya tenemos el capítulo perdido Lo que incrementa Pues nuestra efectividad En el combate Puesto que Vamos a tener más mana Y eso pues quieras que no Pues es algo que se agradece Honestamente bastante O sea que Pues muy bien Vamos cargando Poquito a poquito Suave suavecito El manamune Creo que en principio No deberíamos de tardar Tampoco mucho más La verdad O por lo menos eso espero No tardar demasiado más Fijaos como con la W Ya vamos pegando unos tulazos Bastante contundentes O sea que eso me gusta Sobre todo Ay Josué amigo mío Josué compañero No haga eso No se haga eso Así mismo No se haga eso No se haga eso Compañero No se haga eso Yo es que tampoco O sea No se haga eso Es que no se haga mala sangre Me pinguea No Caixa Sin vergüenza Que le hago amigo mío Pero si va a 5-0 Eres un yonki Eres un yonki Amigo mío Eres un yonki O sea que la víctima real Soy yo compañero Eh buenas tardes Ya está No pasa nada Mi pana Yo tampoco quiero morirme ¿Sabes? O sea bueno Pues buenas tardes Eh bueno Pues tiene pinta de que A lo mejor sí que me muero Josué amigo mío ¿Qué quiere que le diga yo? ¿Está usted en las drogas? Pregunto yo por saber eh Si está usted en las drogas Tampoco le puedo decir nada más Amigo Josué Conecte el teclado y el ratón Por favor Nos hará un grandísimo favor eh Si usted empieza a hacer este tipo de cosas Le puedo garantizar que amigo mío En la vida Todas las cosas irán un poquito mejor Sobre todo si farmeas especialmente Eso yo creo que va a ser Uh Uh papi Uh Eso va a ser increíble Pero bueno Eh a ver Poyone amigo mío Señor pollaso Tamputo el culo Tamputo el brazo ¿Puede usted por favor Dejarme escapar tranquilamente? O sea yo es que No sé cómo decirlo chicos Pero es que Lo único que busco es amistad No busco nada más tío Que amistad Eh la gente puede ser que No confíe en lo que estoy diciendo ¿Vale? En que mis palabras no son sinceras De corazón Pero es que solo busco amistad No quiero No quiero nada más Y el señor Josué Viene aquí a robarme la oleada Y Y el tío aunque lo intente encima Ni siquiera me la roba Es que Es que Es que Es más malo que la mierda El Yasuo Este El Jesucristo Yasuo amigo Yo te amo Yo te amo de verdad O sea tú no me Yo sé que tú a mí no me amas Ni de coña Si yo lo sé Si yo te entiendo Pero por favor Ya basta ¿no? Vaya por Dios Nada pues Ala pues venga Pégueme un par de hostias Yasuo tú Váyase Váyase Intente robarme un par de minions Y luego usted váyase No pasa nada Yo ya Estaré tranquilo por aquí No se preocupe Pero eso sí Luego cuando con la W Pegáis unas hostias como panes No quiero que me digáis No 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 Vale O sea yo Que ustedes lo sepan ¿Pensáis que el señor maestro G va a hacer algo? Amigos míos Yo creo que lo que Si algo va a hacer Va a ser la mierda Muy probablemente Y muy a mi pesar Efectivamente Como estamos viendo La mierda es lo que ha hecho Bueno Ojalá le salga bien en la vida Y ¡Épale! ¡Di que sí maestro G! ¡Siempre confía en ti! ¡Coño! Muy bien Muy bien maestro G Muy bien En el buen camino De la vida Muy bien hecho coño Vale La señorita Naila Que se está haciendo Robo de vidas a Copaco Como si no hubiese un mañana Por favor Naila Ya basta ¿No? Ya está bien O sea ya Ya suficiente ¿No cree? O sea ya Ya suficiente Yo creo que el yugo Ya bastó Ya bastó ¿No? Bueno Nos vamos a maxear la Q Amigos míos Que nos va a dar la capacidad De pegar pues Jugosas porongas amigos Y eso Considero que es algo bastante bueno Fijaos como la W Está ya casi 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 Eh Eh Terminada O sea que eso está Muy pero que muy bien Vamos a tirar ya la Q Fijaos el daño ¿Vale? El daño con la Q Evidentemente es mucho más elevado Del daño que generalmente Íbamos a tener O sea que Eso está bien Ya os digo Vamos pinto en popa chicos Si lo único que necesitamos Es que vaya avanzando la partida Para que esto pues realmente Vaya carburando Y Verdaderamente Seamos los personajes Que tenemos que ser ¿Vale? Que con eso Vamos a ir a tope Con eso ya vamos a estar a topísimo Pero bueno Vamos con la calma El señor Josué Que ha logrado pillar una torre Di que si Josué Ole tus huevos morenos Muy bien hecho amigo mío Estamos a un pedo marinero Eh de la W Que es lo más importante Tío Porque con la W mejorada Lo que hace es que Cuando hacemos Eh Pues un guantazo ¿Vale? Fijaos es que reducimos El enfriamiento un 77% Gente O sea es una locura Y fijaos ya con la excusa Lo que pegamos O sea pegamos chiquitos guantazos O sea pegamos unas hostias Bastante contundentes Me gusta Me sirve Venga una W por aquí A ver si se puede Vaya por Dios No va a ser posible Eh Mira amiga mía Está usted tomando droga porro Espero que no Puesto que eso Haría pues llorar Al niño Jesús ¿Vale? Buenas tardes amigos Eh Ya está Yo me pino Yo me pino Si algo yo no quiero chicos Es Tener aquí pues unos desajustes Unos desacuerdos Con nadie Vale o sea yo soy una persona Decente y de bien Lo único que busco Ser feliz Oye soy Es verdad Soy culpable De intentar ser feliz Es totalmente cierto Pido perdón Venga amigos míos Por favor eh Andense un poquito A la burger Cangreburger A ver Cuando aplica Eh Oh Insteda please Oh 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 Buah es que el cooldown Se reduce Si si efectivamente Es que lo estaba releyendo Porque digo Buah no se si lo he entendido bien De verdad que Reduzco el 77% O que está ocurriendo Pero si si efectivamente Reduces el 77% Y vas modo Modo sexo activado Buah si hubiese atinado Esa W Y no fuese un homúnculo De la playa Otro gallo habría cantado Pero bueno chicos Vamos poco a poco Vale Tampoco me Por favor no me hagáis Bulli Inga Entiendo que Todos Podemos pasar por momentos O situaciones Un poco Desafortunadas Vale Es lo único que pido Comprensión en la vida Vale Cuidado con la señorita Naila Eh No se yo si Estoy pues muy de acuerdo Con sus políticas Amigo mío Así que Pues hombre La verdad es que Pues no mucho Voy a tirar una Q Por aquí Perfecto Le pegamos aquí Un buen par de ratatulazos Tenemos aquí Uh Perfecto Muy bien Buenas tardes Maravilloso Ok Pillamos mil pavazos Y a ver señor Piqué Amigo mío Cuidadito conmigo Soy una persona Peligrosa No porque lo quiera Pero si porque la vida Me está obligando a ello Me voy a ir un poquito A la burger Cangreburger Eh amigo Usted pille la torre Y haga lo que quiera Pero señor Yasuo Yasuo este es un yonki Que flipas Eh vale No vamos a hacer todo esto Perfecto Y ahora vamos a tirar Directamente Ahí está La llama sombría Vale Bastante importante Tenemos ya la W mejorada O sea que Verdaderamente Pues tenemos ahora mismo Una capacidad Belicosa Belicodura Bastante importante O sea que Me alegra la verdad Encarecidamente Me alegra mucho Buenas tardes Perfecto Oye pues muy bien jugado Fijaos como con la W Ya poco a poco Vamos pegando unos tulazos Realmente contundentes Vale o sea Por el momento Vamos 1-1-1 Pero hemos generado Una cantidad de oro A veis mal Vale o sea Y eso me alegra mucho Gente O sea que pues nada Puedo hacer con un poquito de calma Por supuesto luego Y ya lo estáis viendo Que conforme avanza la partida Estamos teniendo unas capacidades Pues bastante increíbles O sea que De puta madre Venga amiga mía Hágase eso Y nos vamos un poquito a la burger Venga Ahí estaría Sinceramente el azul Me lo debería de haber dejado a mí Pero bueno Que tampoco pasa nada Vamos a utilizar la W por aquí Tocamos Z Ahí estaría Perfecto Tocamos un poquito de tetuela Fijaos como con las W Literalmente las podemos estar tirando Non-stop de party Esto ¿Qué tipo de cachonde es este gente? Es lo que yo me pregunto O sea ¿Qué tipo de cachonde es este? O sea ¿Cómo es posible? ¿Qué? ¿Pero qué es esta puta mierda? Pero esta mierda no la habían nerfeado O sea esta mierda O bueno más que nerfeado No la habían hecho un ajuste O sea porque Tiene Un pedo marinero De enfriamiento Es que no lo entiendo la verdad Hay muchas cosas que no lo entiendo Pido perdón Pido disculpas chicos Pero es totalmente cierto Bueno voy a intentar ir para la botlane ¿No? A ver si podemos darle Un poquito de tulazos gordos Al señor Al señor kamikazix Considero que a lo mejor Pues sí que podemos llegar A hacer algo al respecto Tómalo amigo mío Perfecto Oye pues el guantazo Se lo ha llevado Fijaos que por cada W Estamos logrando tener Una cantidad de oro Bestial Con la herramienta de primer golpe Ya Sin ir más lejos Hemos generado 356 de oro Sin hacer prácticamente una mierda Entonces eso Buah Yo creo que tiene Que tiene una importancia Muy muy heavy ¿Eh? Tiene una importancia Muy pero que muy muy heavy O sea que Pero bueno Metemos aquí la Q Perfecto Vamos a tirar Por ningún lado nada Y una W por acá Venga una W ¿No? La típica Ahí está Perfecto Tocamos un poquito los huevos gente Siempre es importante ¿Vale? Tocar los huevos Ahí está W Sasako Paco Non stop the party Otra W Mahomi Ahí está Perfecto Another one Another one Ahí está Perfecto Muy bien Y compañera Compañera Buenas tardes No pasa nada ¿Eh? No preocuparse No preocuparse Es importante No preocuparse Venga hasta luego Buenas tardes Ok logramos aquí pillar Pues un poquito de buena Poronga Uy la W Uy la W Oye pues bastante fresco ¿Eh? A base de literalmente Cañonazos con la W Le estamos cagando en el pechoide De una manera bastante contundente ¿Eh? Me gustaría intentar Atinar una W por acá A ver si se puede Uh se pudo ¿Eh? Se pudo Se pudo Se pudo Muy bien Nada sigamos tirando W Por ahí está Perfecto Fijaos que es que literalmente Los cañonazos que pegamos son bestiales O sea es que no tienen sentido O sea literalmente no tienen sentido Gente Que barbaridad O sea estamos pegando unas hostias O sea gente Sois conscientes de que literalmente Al hacernos los objetos ¿Vale? Que nos teníamos que hacer Hemos dado la vuelta Simplemente a la partida Por llevar la build que llevamos Un W cada dos segundos Pero estamos locos Un W la cual está pegando unas hostias Como panes Que venga Dios y me diga No esto es totalmente normal Es un diseño propio de la casa Y no tiene sentido amigos O sea no tiene sentido Lo lamento profundamente ¿Vale? Lamento de verdad Tener que decir esto Pero mucho sentido Yo no es que le vea O sea que Pero bueno Amiga mía Yo no me tiraba ahí En plan a lo loco La verdad Eso me huele a pelvis de dromedario Y yo pues si puedo evitarlo A toda costa O sea que Venga hasta luego Siguiente objeto Va a ser el rabodón Amigos míos Y por el momento Hemos generado 500 ya de oro ¿Eh? Ojito al matojito ¿Eh? Nos tendremos que hacer también Lo que viene siendo el morelo Para evitar un poquito de Las sanaciones Porque esta tía se cura un montón Este tío también se cura bastante O sea que Pues es Ciertamente relevante ¿Vale? Que nosotros pues tengamos la capacidad De poder cortar Cierta cantidad de curaciones O sea que es importante ¿Vale? Metemos por aquí Un poquito más de daño Y fijaos que a base de Qs Y de Ws Perfectamente podemos realizar El trabajo Sin ningún tipo De piedazo O sea que Eso está bastante Bastante fresco Yo me quiero ir un poco A la Burger Cangre Burger ¿Vale? Si puedo pedir Oye Pues por pedir que no quede ¿Vale? O sea Por pedir que no sea Ahí está Vos de Ws Todo el rato Nonstop de Party Otro W para vos Ahí está Perfecto Muy bien Bastante fresco Eh perdóneme Señor Pike Para vos Usted Usted lo está buscando Que yo lo sé Que yo lo sé Que yo lo sé Que yo lo sé Que se le nota Que yo lo sé Que yo lo sé Que se le nota Amigo mío Que usted quiere Lo que quiere Que usted quiere Lo que quiere Y busca lo que busca Que no pasa nada Todos somos así Está bien Voy a tirar Una W por acá Uh Que tremendos furros Caras de nalga O sea Tremendos caras de nalga Bueno Voy a tirar aquí una Q Perfecto Y voy a intentar escapar De las garras de la muerte Aunque tiene pinta de que Por favor Amiga mía Se puede morir ya Gracias y buenas tardes Jesús O sea Digo Macho Aquí no se muere la pipo Lo que Me quiero ir Kha'Zix amigo Puede que a lo mejor A usted Pues no le interese ¿Sabes? Si lo que le estoy contando Pues le suena chino Pero por favor Respéteme un poco ¿Vale? Me calme el tetoncio Bueno Recordemos que la W de Naila Amigos míos Esto avisa navegantes Por si hay algún despistado En el barco La W de Naila Lo que hace es que Evita autoataques ¿Vale? Autoataques no es igual A habilidades So Naila Me chumpas un huevo Amigos míos Principalmente Y por cierto Compañeros y compañeras Si os está volando el contenido Pensáis que es de calidad Y Os está haciendo temblar Los pezones Amigos míos Os recomiendo suscribiros Es completamente gratis Y además pues Vais a pertenecer Al club de gente Más atractiva del mundo Chicos No sé Lo igual atrae Lo igual O sea yo No 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 Sabes O sea yo no evitaría El destino Chicos Es vuestro destino Es vuestra misión Es Pokémon Y yo aquí os estoy esperando Así que por favor Venga No tardéis Suscríbanse Y denle a la campana también Oye ya que estáis Por pedir que no Que no sea O sea ya Ya que pedimos Gente ya que pedimos Pues pidamos bien Venga nos hacemos aquí el azulito Perfecto A tomar por culo Bastante bueno Me voy a intentar curar un poquito Porque la verdad En términos de salud Pues estaba un poquito en la mierda Así que pillamos un poco de esto W por acá Amigo mío Vaya tela Vaya tela Compañero W por acá Bueno Digamos que XD Simplemente No hace falta que digamos nada más Simplemente XD Ya está Ya está chicos Con eso es más que suficiente Venga Una W por aquí Hasta luego Mari Carmen Yo me quiero escapar La verdad No voy a No voy a negar Lo innegable W por acá Yo si Como mucho Yo os ayudo Desde a tomar por culo El resto ya Que cada uno haga lo que quiera Oye pues bastante fresco No si si Pues se nota que han nerfeado De la KS AP La verdad O sea se nota mucho Que la KS AP No está apenas Bufada ni nada O sea Pues bueno Pues sin más No se nota prácticamente Que es un personaje Que está Está muy balanceado La verdad O sea está muy bien O sea es un personaje Verdaderamente que Está bien Tiene mucho counterplay Y tal O sea para nada es viable O sea de verdad No lo juguéis esto nunca Porque Como habéis visto chicos Con tan solo un 5-1 No podemos O sea simplemente No se puede Ya no hay daño En este personaje O sea que por favor No os hagáis esto No juguéis este personaje Vale Hacedlo Si no lo hacéis por vosotros Por favor Hacedlo por la gente Vale O sea simplemente Hacedlo por la gente Vale Que va a sufrir este tipo De finales Vale Terribles Vamos a hacer aquí Nuestra E Perfecto Vamos a tirar la W Por si yo que sé Pues por si pasa lo que sea Perfecto Pillamos 600 pavitos Completamente gratis Y tenemos ya El Robodonio En base Amigos míos O sea que perfecto Vamos bastante Bastante poderosos Nos vamos a tomar por culo Amigos míos Vamos a pillar en este caso El Robodonio Y luego nos haremos pues El bastón del Basilio Con eso ya Deberíamos de ir full A tope de mandingos Yo te recomiendo Pues tirar una R Y ahora una Q Tal vez una Q No hay Q que valga Aquí solo hay poronga En la nalga Oye muy buena Oye muy buena eso Maestro G Que va a tope Maestro G Porque tiene que ir a tope Ahí está Muy buena Muy buena Bien Muy bien Muy bien jugado 10 de 10 Oye pues bastante maravilloso ¿No? Pegamos unas hostias como panes Amigos ya lo podéis ver O sea yo creo que Realmente nadie va a tener ya A partir de ahora Dudas de que la Caixa P Sigue siendo Un personaje del demonio ¿Vale? Que lo ha creado Satanás Simple y llanamente Para jodernos la vida A todos los jugadores de LoL O sea que Pues bueno No ahora se utiliza Zeri Ahora se usa Zeri Porque Caixa ya no funciona Por eso se usa Zeri Chicos Eso no se lo cree nadie ¿Vale? Quiero que lo sepáis Eso no se lo cree nadie Es una vil mentira Nadie De verdad Y cuando digo nadie Nadie se lo cree ¿Vale? O sea es totalmente mentira Eso no se lo cree nadie Caixa P Sigue siendo Jesucristo Montado a caballo Bueno amigos La pasiva La pasiva Que escala con AP Cosa la cual No estaba teniendo en cuenta Le hacemos de daño Un 39% De la vida perdida Del enemigo Del enemigo Como daño mágico Esto quiere decir Que evidentemente Tras pegarle Chiquitos tulazos Al enemigo A base de W Pues cuando le Logremos impactar Pues un par de W Pues los guantazos Que le vayamos a pegar Pues son Cuanto menos XD ¿Vale? Cuanto menos XD Entonces Es importante Tener esto Esto en cuenta Ya su amigo mío Está usted en la droga porro Lamentándolo mucho Este señor Evidentemente Lo está Es algo que Pues le cuesta Reconocer Pero lo está Está full en las drogas Es algo que me entristece A mí personalmente Que el señor Josué Esté puramente en la droga Pero bueno Amigo Yo que sé Cada uno Vive de la manera Que puede y quiere ¿No? O sea que Pero bueno A ver Disculpeme Compañero Era broma ¿Vale? Era broma Pero a lo mejor No era broma Era broma Pero no era broma O sea Sí pero no ¿Vale? Para que usted me entienda ¿Vale? Señorita Naila O sea Sí pero no O sea Usted no se preocupe Yo le amo ¿Vale? Y Cristo también le ama Pero O sea Hay momentos ¿No? Circunstancias En la vida de toda persona Que pues no No se puede ¿Vale? Yo de verdad Lo lamento Bueno pues Oye Me alegra y me calma el culo Saber que a base de W Podemos perfectamente matar a Naila Y que el resto Viva la vida Viva el amor ¿Sabes? O sea El resto de totalmente igual Joder Es que claro Por esto te haces el manamune Chicos Haces daño en función del mana Que tienes Con todas las habilidades Y es que encima Tu Q también pega unos leñazos De la polla Porque escala tanto con AP Como con AD Y la W escala tanto con AP Como con AD Entonces pues así Es XD De igual manera Claro Lo que le habían nerfeado Era el escalado Que creo que tenía un 70% En la W Si no recuerdo mal Pero bueno Como podéis apreciar chicos O sea Ya no Es inservible Es un personaje El cual ya No se puede utilizar Es un personaje que Ya pues Oye Estuvo guay Mientras pasó ¿Vale? Pero ya pasó Al baúl de los recuerdos Bueno Tiramos una W por acá A ver si podemos Ahí está Pido 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 auxilio Pido auxilio Socorro Pido auxilio Pido auxilio Pido auxilio Socorro Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Estoy diciendo Buenas tardes Por favor amigo mío Buenas tardes Ya está Nos vamos a la verga Parece ser que el señor Kha'Zix Nos quería tocar muy fuerte El rodabaño mariano El tío decía Déjame que te toque los huevos Y yo Amigo No me está molando mucho El rollito del que vamos Y el tío Venga por favor Dámelo todo papi Y yo Bueno si te pones así Amigo mío Let's go Bueno es lo que hay Yo ya os digo Yo desde mi posición Generalmente pues tiendo A ser una persona decente Y de bien Vale O sea Únicamente abogo por Oye Un poco de comprensión En esta vida Vale Que siempre la podemos Llegar a necesitar Vale O sea que Está fresco A ver señor Pyke Usted no estará pensando En que a lo mejor Le apetecería Vaya por Dios Pues eh Vaya Vine buscando cobre Y encontré oro Hola Vaya por Dios Amiga mía No estará usted buscando Irse un poco A la Burger Cangre Burger Pregunto yo por saber Buenas tardes Que tampoco me quiero Sabes Comer una pedazo de ratatula Oye la W se me ha ido Un poco a Narnia Pido perdón No es algo que Me haga sentir Especialmente Orguchocho Pero bueno Eh Pollone amigo Le voy a pedir amablemente Usted Como lo ve Usted lo ve Vale O sea socorro Tengo miedo Vale Es la pura realidad Tengo mucho miedo Tengo muchísimo miedito Yo me quiero ir a la Burger Vale Por favor Buenas tardes Una W por acá Ahí está Let's go baby Let's go baby Eh Hola ¿Alguien más quiere? Ok Ok baby Ok baby Ok baby Ok baby Buah Se le ha pasado Como le ha pasado las cosas eh Le ha pasado las cosas Por un lado ahí Uff Que ha estado muy 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 cerquita eh De rezar a Christopher Eh amigo O sea te quiero decir No soy una persona de verdad Que le mole Este tipo de conflictos Vale Yo ya te digo Soy de corazón puro y noble Y me molaría pues Sabes No comerme un gran mandoble Pero bueno Entiendo que hay momentos Vale En la vida de toda persona Que pues no le permiten No Ser pura y noble Entonces pues bueno Es lo que hay No pasa nada Terminamos aquí de cagarle en el pecho A este señor Y yo me encantaría irme un poquito a la burger La verdad Eh Compañero Bueno Ok Se lo hemos explicado en un momento Hemos hablado El diálogo como podéis apreciar Es pieza clave O sea es una pieza muy muy clave En todo En todo esto O sea que muy bien Muy bien Menos mal que le hemos enchufado una W Gente Que con ella Le hemos quitado las botas de movilidad Porque si no nos comíamos una pedazo de tula Bastante importante O sea que Pues oye No está de más Vamos a ir directamente ya para el medio Y yo me atrevería a decir Que esto ya Pues realmente puede llegar a ser ganado ¿No? O sea Aunque si bien es cierto La oleada de minions tiene que llegar Y es un poco Bueno Complicadillo ¿No? De cierta manera Pero bueno Estaremos pendientes ¿Vale? Para poder pokear de una manera realmente Realmente potente Y poderosa Así que veremos Oye muy buena por parte de zona Al quitarle ahí Pues la mierda esa Que la verdad se agradece Mucha mucha precaución Porque ahora mismo esta persona Pues obviamente va a tope Y tampoco pues es lo que estamos buscando acá O sea que Por favor amigos Por favor Bueno 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 O sea Chicos Que barbaridades son estas O sea De repente La Samira ha dicho Mira voy a conectar la pantalla Y me voy a cagar Aquí en el pecho De todas las personas del mundo Oye pues muy bien ¿No? Oye pues muy bien ¿No? Maravilloso Pero bueno Amigos amigas Os amo el contenido Y piensen que de calidad Suscribiros para más Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido Dicho esto me despido E un besiño en el poto Y nos vemos en el vídeo mañana Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!